Por cierto, se ve cuando la mejora sigue puesta, ¿no? Vale, sí. La gracia es que Lara no se queda del filo de la nieve y va en camiseta de tirante. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hailepolians! A ver algo aquí. Y aquí. Aquí sí, GPS. Uno de uno, guay. ¿Cuántos son? Infinito, hija, infinito. No hay un videojuego en el que no haya enemigos infinitos. ¡Ah! Será cabrón. Para que te vaya a quitar la cara. Te hace un piz en la nariz O en la frente Oye, lo de ven para acá era retórico, ¿eh? Pero vaya, no era literal Venga Vamos Vamos a empezar aquí a sacar Cosas de todos los muertos Uy, se ha roto Uy Uy, que te iba a quitar la cabeza De Playmobil que tiene Vamos, vamos, vamos Oh yeah Ahí viene otro Estaba Todavía queda uno arriba, ¿no? Parece a mí Ah, míralo Ahora que no lo vi Dios, no mueve tanto la cabeza Sal, gatito Sal, ratita Y hasta sin cara Por cabrón Headshot, headshot A ver Boom Lo lleva esa vez antes O sea, esa vez Me hubiera dado cuenta antes Ahora aquí no hay nada, ¿verdad? Que va Ups Vale Vamos a seguir Infinito, ¿eh? Infinita Un NPC con lag ¿Eso qué es? Y... Casi Joder Quiero dar A ver si da Ahí Uy, como le he quitado la cara De tirón Vale Vamos a empezar ahí A recoger Las cosas de los que he matado Por aquí había matado ya uno Que no sé si lo había recogido Ahora sí Por ahí puedo subir Ok Perfecto Otro diario Otro diario A lo largo de los años Ha habido otros supervivientes Pero los he evitado Y se han entrometido en mi camino No he sentido compasión Pero ahora sé que necesito a otras personas Para avanzar Debo controlar por completo la isla Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores Deben comprender lo que es el poder Y la necesidad de organizarnos Y lo que es más importante Deben estar dispuestos a matar y usar la violencia Porque formará parte de sus vidas Necesitarán una estructura Una finalidad Y trabajo Cuando la isla sea mía Descubriré el verdadero secreto de las tormentas Vamos Ya está clarísimo Quien es el loco Es decir El Matías El Padre Matías Y los cuerpos ¿Qué pasa? Han saltado Han saltado por los aires Pero sí Han saltado por los aires Pero han desaparecido Eh, si te dan la cabeza Ah, cabrón A ver si me dejan matar Un pistolero Es que hay gente por todos lados ¿A cuál apunto primero? A ver si sale de ahí A ver, cabrón Yo creo que Sigue vivo Iba a decir Creía que se había quemado Puta Muerte ya Coño Vamos a investigar Hay que ir por aquí A ver si hay más tesoros GPS De esos Ah, no Andando Acá coño Con este Lo llevo de paseo Al campo Uy Uy Para acá Ah Si te había esquivado Acá coño Tiene que ir Yo creo que no, que no desperdicione, ¿eh? Piezas de arco, wow, ¿qué será eso? Las piezas que mejoran tus armas registradas al contenedor, ¿vale? Qué guay, ¿no? Agenvideface, bueno, ahí puedo sacar fuego para quemar algo o alguien. A ver, como siempre hay que investigar. A ver, por aquí. Municiones. Y... ¡Hala! Vale. Vamos a seguir con la pistola de mientras. ¿Y aquí hay algo? No. Nada, nada, nada. Y aquí tampoco. Nothing of nothing. Bueno, vamos para arriba. Aunque esto no tiene pinta de bunker, ¿eh? ¿Qué coste? La torre de radio esta, con tantas ventanitas. Venga. Más restos. Esto se abre. Ni ganzúa, ni boya. Un pico. ¿Qué coño? Pero si eso se abre, entonces ¿a dónde da? Ahora miraremos. Aunque me acepte un poco más. Nada. Seguimos investigando. A ver qué hay aquí. Mira. Una reliquia, ¿no? Placas de identificación de soldados. No reconozco el kanji. ¿Son de la Segunda Guerra Mundial? Kanji. Kanji es el simbolito. No me brilla tampoco. No me... No brilla nada de esto. O sea, como me dijeron que es la reliquia. Y a ver si lo descubrí. Tenían como cosas... Símbolos secretos que te daban más experiencia si lo encontraba. Pues este no... No tiene... ¡Ey! Sí. Vale, no. Era para ver si podía quemar eso. Pero eso sí. ¿Se da cuenta, vamos, de milagro? ¡Vámonos! Se ha entorchado el impica ahí. ¿Qué hace, Lara? ¿Qué hace? ¿Que no te ha caído en la cabeza de milagro? ¿No te ha abierto un boquete? ¡Vamos! Venga. Un poco más y se mata ya misma. Torre de radio. Un campamento nuevo. ¡Ayuda madre! Está ahí. Pues si está ahí... Vamos a ver qué hay aquí. Aparte de fuego. Gente mala que vendrá por ahí. Venga, vamos. ¿La ara hablará o no lo hará? ¿No hablará o no hablará? Arco. Mejora. Vamos a ver. Vale, me harían faltar más otra pieza para poder mejorarlo. Bueno, y aquí aumentan que se va a dar la capacidad. Vamos a ver más la estabilidad al disparar. El precio es frecuentemente el grado de los disparos para disminuir el retroceso. Los cargos del nido de Cinta Dominicana aumentan la velocidad de recarga. Y bueno, pues esto. La velocidad de recarga. Y ya está. Porque estoy pobre. Me ha ponido otra vez. Decía, ¿La ara habla? ¿La ara no quiere hablar? Otro diario. El 17 de septiembre de 1982. Tengo un plan al que llevo días dando vueltas en la cabeza. Para desbloquear el poder de la isla, primero debo comprender qué ha pasado aquí. Necesito tiempo y espacio para estudiar todos los enigmas de este sitio. Sobre todo las ruinas de un antiguo imperio japonés y una misteriosa reina. Todo empezó con ella. Muy bien. Digo, diario de un loco. Digo yo, ese tiene que ser Matías, fijo, tal cual. Y ahora le va a la izquierda, pone investigación y dice, Matías empieza a descubrir pistas sobre la verdadera naturaleza de este lugar. O sea que ya te pone ahí del momento que... Que ya te pone ahí que era Matías, vaya. Por cierto, a mí me recuerda perdido. ¿Qué queréis que os diga? No sé vosotros. Y bueno, ahora a ver por dónde subo yo. Pero por aquí no creo, ¿no? Ah, para arriba. Mira tú qué bien. Far Cry 3, sí señor. Suéltate, hija, suéltate. Suéltate. Mola cómo va con la pistolita ahí sacada. Venga, tú puedes. Yo subido por torres peores, ¿eh? Venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué pedazo primer plano! Bueno, ¿qué tal el día? Lloviendo, ¿no? Para cambiar un poco de tema. Ahora, si no estuve... Mal vamos, ¿eh? Venga. Tengo que dar ellos para arriba, ¿no? Porque tú no estás por la labor. ¡Uh! Música, menos más. Al fin. ¡Venga! Música chula, además. Venga, y luego hacemos un salto de felara. A lo Assassin's Creed. ¡Venga! Guau, ahí me quedo ya, Bibi Si el enemigo no me mata Alex, llevo 203 Vale La torre amplificará la señal del transmisor Vale Ahora, busca el canal de emergencia Y obtén una buena señal en tu radio Antes de enviar el SOS ¿Tú cuántos muertos lleva? Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados Gracias Ah A ver XFM No, para mí que este no va a ser Uy, Milenio 3 Venga, hay que... Ha sintonizado el sistema de respuesta de mis... Mayday, Mayday Al habla Lara Croft del Endurance Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón Necesitamos ayuda y medicinas Por favor, respondan Vamos, vamos Mayday, Mayday Aquí Lara Croft del Endurance Al habla la aeronave L177A Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de Eusilio Casi nos rendimos Y nosotros Tenemos su posición aproximada pero nos vendría bien una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino Corto Oye, Reyes, acaba de sonreír No me diga Vale Una señal Un fuego Combustible, bengalas Puedo hacerlo Claro que sí Aspila los 227 muertos que han matado Y los prendemos fuego Galería de imágenes Abro Qué guapo Yo me he tirado en tirolina Pero nunca de tan alto Parece que podía reventarlo Seguimos en el pueblo fantasma de las nieves Aquí vivía el Yeti con su familia Vamos Pues eso Por si no me he enterado, repito Aquí vivía el Yeti con su familia, señores Que lo sepáis Voy a subir aquí Sí ¿Para qué? Yo qué sé ¿Para qué? ¿Para ser el mojigato? Además porque luego tengo que salir por aquí Fijo Venga Por aquí tiene que haber algo secreto Fijo Fijo El dicho fijo Pues nada No hay nada Venga ¿Aquí hay algo en la mesa? No Antes de entrar a la casa había investigado en el exterior Aquí Nada 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 De nada De nada Bueno ¿Y esto? La merienda de un Yeti Uy Uy Tú la que vas a margar Pedernal de... ¿De qué? De ferrocerio Nueva herramienta obtenida Anda Antes he puesto la cuadrada para encender la antorcha Ah Entonces ahora puedo... Guay, guay, guay Entonces ahora puedo encender cuando me dé la gana Eh, amigo Luego Lo que tiene Tomb Raider Luego tendría que volver para atrás A prender fuego a todo lo que me ha saltado y demás ¿Qué? Este era el desayuno del Yeti Bueno, 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 bueno A ver qué pasa Niños, no hagáis esto en casa ¡Bum! Ahí viene la tormenta Yo soy el humo negro de perdidos Lo que yo te he digado, eh Esto es perdido Ah, que ahora me muevo yo Hostia, ¿y qué hago yo aquí? ¡Que me da una rueda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! Esto se mueve mucho ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Esto tiene mala pinta No, vean, pare ¿Habrá algún superviviente en el avión? Yo creo que no, ¿verdad? Modelo desbloqueado ¡Oh! ¿Qué dices tú? El piloto además Te guía el carao El piloto dice ¿Cómo salió tú de ahí? ¡Ay, qué bueno! ¡No! ¡Oh! Babá! Música